Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Ven el Señor ahora Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 Dime en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre mí. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Sigue, sigue adorando, yo siento que está viniendo solo este lugar. Aleluya, Aleluya. 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 Gracias.